Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información de Mapuchito Noticias da cuenta que un vehículo Volkswagen Gol volcó en la zona de Ströder, en el kilómetro 905 aproximadamente. El vehículo era conducido por una mujer que perdió el control del mismo y protagonizó un vuelco a esa altura de la Ruta Nacional Nº 3. En el auto venían tres mujeres, dos mayores y una menor, y de acuerdo a la información suministrada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Ströder, que trabajó en el lugar junto al personal de salud, manifestaron que las mismas fueron asistidas por personal de salud de Ströder y luego derivadas al Hospital Pedro Acay en la ciudad cabecera. Si bien todo es materia de investigación, algunos testigos señalaron que aparentemente la conductora del automóvil habría querido adelantarse a un camión, mordió la banquina y así perdió el control del vehículo, pero repito, es todo materia de investigación. Esta es información, en este caso, suministrada por algunos testigos que estaban en la zona de Lecho minutos después de que el mismo ocurrió. Repito, esto fue cerca del mediodía. Allí trabajaron los bomberos voluntarios de la localidad de Ströder, como así también la gente del hospital de la misma localidad. Y de acuerdo a lo que trascendió, las personas fueron derivadas al Pedro Acay, todas con lesiones de distinta magnitud. Según también se pudo conocer, aparentemente estas mujeres venían con destino a Puerto Madryn, desde la ciudad de Mar del Plata. Repito, esto ocurrió en la Ruta Nacional 3, en el kilómetro 905 aproximadamente de esa localidad, en el partido de Patagones.